Un saludo a todos los participantes de este Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en el marco del Congreso Fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria. Quien les habla, Alejandro Linares, abogado especialista en Derecho Laboral, miembro del colectivo clasista de abogados laboralistas Pedro Ortega Díaz, organización integrante del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. En esta ocasión me corresponde hacer una breve explicación sobre el contenido de la propuesta ante el proyecto de ley especial de escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica familiar. De manera previa, saludar el esfuerzo que vienen realizando las organizaciones de la APR a nivel nacional y en las regiones en el logro de la unidad de las luchas del movimiento obrero, campesino, comunero y popular revolucionario. En el trabajo de convertir a la APR en un verdadero instrumento de unidad y lucha popular y revolucionaria. Convertirlo en un nuevo referente político que expresa las aspiraciones, las reivindicaciones y las demandas urgentes del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Vaya nuestro reconocimiento en esa gran tarea que se ha propuesto la APR y que en este proceso de su congreso fundacional debe servir para elevar a los niveles máximos de la organización y para fijar un programa de lucha de acuerdo a la difícil realidad socioeconómica y política nacional y le brinde a los trabajadores de la ciudad y el campo venezolano un instrumento para avanzar en la organización, en la conciencia de clase, en la unidad de las luchas por las reivindicaciones y demandas del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Ya entrando en materia, con esta propuesta de anteproyecto de ley que viene siendo trabajada por diversas organizaciones como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la Corriente Clasista de Trabajadores Cruz Villegas, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y otras organizaciones que conforman la Alternativa Popular Revolucionaria. El primer aspecto es que tiene que ver con la iniciativa legislativa. ¿Cómo se va a impulsar esta propuesta de anteproyecto de ley? Estamos planteando que sea por iniciativa popular, según lo establecido en el artículo 204, numeral 7 y 205 de la Constitución Nacional, que establece que hasta el 0,1% de los electores inscritos en el registro nacional electoral tienen derecho a iniciativa legislativa, de proponer anteproyectos de ley ante la Asamblea Nacional con el respaldo de ese número de firmas. Ese es el mecanismo que vamos a utilizar que nos debe servir para organizar el plan de lucha, que nos debe servir para debatir esta propuesta en los centros de trabajo, en las comunidades, en todos los sectores, para ir enriqueciéndola en el debate, en la discusión y en el proceso de recolección de firmas, que debe ir acompañado de un plan de movilización, de una organización base y de un plan de lucha, hasta lograr con el objetivo de alcanzar las firmas y proponer ante la Asamblea Nacional, por iniciativa popular, esta propuesta de anteproyecto de ley especial. Ese es el primer aspecto, que la iniciativa será por iniciativa popular. Y esto implica, bueno, que hay que recoger el 0,1% del registro nacional electoral. Ahora ya el contenido en sí mismo de esta propuesta de anteproyecto de ley, empecemos con el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta propuesta de anteproyecto de ley especial de escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica familiar? El objeto fundamental es desarrollar el derecho constitucional al salario suficiente, establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional, que establece que los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a un salario suficiente que nos permita cubrir las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, tanto de los trabajadores activos como de sus familias. Esta es la idea fundamental en que se inspira esta propuesta de anteproyecto de ley, que también establece el mismo artículo, más abajo, que el salario mínimo, que el salario mínimo vital para su fijación debe tomarse como una de sus referencias y que es el costo de la canasta básica familiar. Entonces, ese es otro elemento constitucional que también adoptamos para darle cuerpo a esta propuesta de anteproyecto de ley especial. Es el derecho al salario suficiente y el uso de un indicador establecido en la Constitución, que es la canasta básica familiar. No el Petro ni ningún otro marcador o indicador, sino el que establece la Constitución y que es el más adecuado. Es el más adecuado, porque los trabajadores hoy en día, uno de los grandes problemas que tienen es la destrucción de su salario, de sus ingresos salariales, producto de la crisis del modelo económico capitalista rentista y dependiente, pero también de la administración que hace el gobierno de esta crisis a favor de los capitales, a favor de los capitales nacionales y transnacionales en perjuicio de los trabajadores y de sus familias. Entonces, en ese sentido, el objeto de esta ley tiene que ver con desarrollar ese principio constitucional y garantizar a los trabajadores y las familias trabajadoras el derecho a un salario suficiente que les permita tener una existencia digna y decorosa. Y esto tiene que ver mucho con la Constitución, también en su artículo 2, que establece una noción de Estado como Estado democrático y social, de derecho y de justicia. También con los fines del Estado, que es lo que dice en el artículo 3, que apunta a la protección, a la defensa y el desarrollo de la persona humana y el respeto a su dignidad. Esto tiene que ver con eso, con el respeto a la dignidad y el derecho a una existencia digna, y el derecho a una existencia digna y decoroso de las familias trabajadoras venezolanas, que dependen de un salario para poder sobrevivir. En este sentido, ese es el objetivo y el cómo nos lo proponemos es la indexación, la indexación del salario y el costo de la canasta básica familiar. En este caso estamos utilizando como un indicador al costo de la canasta básica familiar, de manera que estamos atando el salario de los trabajadores y las trabajadoras al costo del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta básica familiar. De manera que cada vez que esta última aumente, incremente, se deben revisar y se deben ajustar los salarios de los trabajadores en esa misma medida, de manera que nunca sean inferiores al costo de la canasta básica familiar. Ese es el objeto de esta propuesta de anteproyecto de ley. Y que, bueno, les garantice, de manera de, con este método de indexación salarial, una existencia digna y decorosa que les permita a las familias trabajadoras vivir con dignidad. Ahora, el ámbito de aplicación, de manera breve, aplica para todos los trabajadores, sean del sector público o sean del sector privado, todas las entidades y centros de trabajo. También aplica para los pensionados, para los jubilados y para los sobrevivientes. Aplica para los trabajadores de toda nacionalidad que presten servicios en el país y para los trabajadores venezolanos que sean contratados para prestar servicios en el exterior. Se inspira en principios como la suficiencia del salario constitucional del artículo 91, la justicia social, que también es el constitucional, los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. Artículo 89 de la Constitución, que tiene que ver con que los beneficios y los derechos de los trabajadores no pueden ser desmejorados, no pueden ser cercenados, y que por el contrario tienen que atender a su progresivo desarrollo. Tienen que ser, a medida que avanza el tiempo, más beneficiosos para los trabajadores y las trabajadoras. Se establece la garantía del salario mínimo vital y suficiente en esta propuesta de anteproyecto de ley. Y esta tiene que ver con que el salario, y ya va explicando un poco el método de indexación, con que el salario será ajustado al finalizar cada trimestre. Es decir, el ajuste del salario se debe hacer al finalizar cada trimestre, contados a partir del momento de la publicación de la propuesta de anteproyecto de ley. Y por tanto, bueno, no se puede establecer ningún tipo de discriminación, ya sea por rama de actividad, ya sea por sexo, por religión, etc. Sino que el salario mínimo vital y suficiente debe regir para todo el territorio nacional y para todas las ramas de actividad. También se establece la prohibición de un salario inferior, de que se pacten salarios inferiores al establecido en esta ley. Nunca puede ser inferior un salario al costo de la canasta básica familiar. Y las pensiones, se establece sobre las pensiones la equivalencia entre el salario mínimo vital y suficiente y el monto de las pensiones de los jubilados, pensionados y sobrevivientes. Y por tanto, va a haber la movilidad también del monto de la pensión, a medida que aumente el conjunto de bienes y servicios de la canasta básica familiar y se ajusten los salarios, en esa misma medida y en ese mismo momento se ajusten también las pensiones, en ese mismo monto. De manera de que los jubilados y los pensionados, bueno, también tengan un incremento sustancial de sus ingresos, que les permita, bueno, una calidad de vida mínima. Algunas definiciones, para entrar más en contexto. En primer lugar, el salario mínimo vital y suficiente. ¿Qué es eso? Bueno, la remuneración salarial mínima nacional, obligatoria, equivalente, por lo menos el costo de la canasta básica familiar. Esto es igual que lo que se conoce como el salario mínimo vital. Lo único que le estamos agregando es el adjetivo de suficiente, que tiene peso constitucional. De manera de reforzar esa noción de salario mínimo vital, pero suficiente. La canasta básica familiar, ¿qué entendemos nosotros por eso? Bueno, es el índice nacional de precios al consumidor del conjunto de bienes y servicios representativos del consumo familiar mensual. Bueno, es ese conjunto de bienes y servicios que en el periodo de un mes una familia necesita para satisfacer sus necesidades más básicas. No solo de alimentación, sino de salud, de vivienda, servicios públicos, recreación, etc. ¿Indexación del salario al costo de la canasta básica familiar? Bueno, esto es el ajuste del salario de acuerdo a la variación porcentual del costo de la canasta básica familiar. Y como dije, bueno, se amarra, se ata el salario de los trabajadores al costo de la canasta básica. De manera que cada vez que aumente esta última, en esa misma medida, se deben ajustar los salarios y las pensiones de los trabajadores venezolanos. El sistema de escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica familiar que estamos proponiendo. Es un sistema sencillo y consta de dos partes. En primer lugar, se deben ajustar los salarios al finalizar cada trimestre y se deben fijar los montos del costo de la canasta básica familiar del último mes del trimestre anterior. Esta es la primera parte del sistema. Ejemplo, pasa el primer trimestre, enero, febrero, marzo, suponiendo. En abril, ya terminando, finalizado marzo, en los primeros días de abril se debe hacer el ajuste del salario mínimo vitalio suficiente. Y este debe ser equivalente al costo de la canasta básica familiar del mes del último trimestre anterior. Eso quiere decir marzo. El trimestre anterior fue enero, febrero, marzo. Y el último mes fue marzo. Entonces, el salario que va a regir para abril, para mayo y para junio, va a ser el costo de la canasta básica familiar de marzo. Y así, cuando se vence el próximo trimestre, abril, mayo, junio, en julio, debe haber otro ajuste. Que debe ser, el ajuste del salario debe ser equivalente al costo de la canasta básica familiar del mes de junio. Que es el último mes del trimestre anterior. Esta es la primera parte del sistema que estamos proponiendo cada trimestre. Esto se puede reducir. Esto es parte de la propuesta. Se puede reducir a dos meses e incluso se puede reducir a un mes. Menos de un mes no se puede porque el estudio de la canasta básica familiar se hace mensual. Se hace mensual. Ahora, esta es la primera parte. La segunda parte del sistema es el pago salarial compensatorio que deben hacer los patronos a sus trabajadores. ¿Cuál es este pago? Como ustedes se darán cuenta, si el ajuste del salario se va a hacer de forma trimestral, incluso si se haga bimensual o se haga mensual, entre ajuste y ajuste va a haber inflación. Porque vivimos en una economía inflacionaria. Y se va a depreciar, se va a reducir el salario real de los trabajadores. Entonces, en ese sentido se plantea de que esa pérdida del poder adquisitivo durante el trimestre sea compensado con un pago salarial adicional, un pago salarial compensatorio. Que va a ser igual al monto en que se haya depreciado el salario mínimo habitual suficiente en el trimestre. Es decir, por ejemplo, poner un ejemplo básico. Si entre el ajuste entre abril y julio de determinado año se depreció el salario producto de la inflación un 50%. Bueno, entonces el pago salarial compensatorio que deben hacer los patronos será de ese mismo monto. Será de ese mismo porcentaje, de ese mismo monto. Entonces son dos partes del sistema. El ajuste trimestral al finalizar cada trimestre y un pago adicional compensatorio que debe recompensar la pérdida del poder adquisitivo del salario entre ajuste y ajuste. Ese es el sistema en pocas palabras. Ahora, para que este sistema funcione, bueno, se tiene que dar la publicación de las estadísticas del índice nacional de precios al consumidor cada mes. Esto es una obligación legal del Banco Central de Venezuela. Aquí se establece como referencia de que el Banco Central y el Ejecutivo Nacional deben publicar las cifras del índice nacional de precios al consumidor cada mes. Cada mes. Ahora, explicamos dos términos que aparecen en esta propuesta de anteproyecto de ley. Los términos de verificación y resolución, que son 10 días continuos al momento de finalizar cada trimestre para que el Banco Central y el Ejecutivo Nacional evalúen cuál fue la variación porcentual de la canasta básica familiar del último mes del trimestre anterior para fijar los salarios para el trimestre que sigue. Se dan 10 días para que el Ejecutivo Nacional y el Banco Central hagan eso. Determinen cuál fue la variación porcentual de la canasta básica familiar y fijen los salarios, el salario mínimo vital y suficiente mediante resolución conjunta que debe ser publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, otro plazo, el plazo de ajuste, que es de 30 días. El primer término que dimos fue para el gobierno, para el Estado, para el Ejecutivo Nacional y el Banco Central para fijar el salario mediante resolución conjunta. La ley prevé otro plazo, que es el plazo de ajuste, este es para los patronos, para las empresas. Este plazo es de 30 días continuos no prorrogables para que los patronos hagan el ajuste en sus estructuras de costo, en las nóminas, en sus empresas según el ajuste publicado mediante resolución conjunta del salario mínimo vital y suficiente. Se le dan 30 días a los patronos para que hagan el ajuste en sus nóminas del monto establecido por el Banco Central y el Ejecutivo Nacional. Ese es el plazo de ajuste. Ahora, también previmos el impacto progresivo en las escalas salariales. Es decir, la implementación de este sistema de indexación salarial debe impactar de manera progresiva en las escalas salariales de las convenciones colectivas de trabajo y de las actas convenios. Es decir, no se puede utilizar como excusa la implementación de este sistema para desmejorar las escalas salariales. Si, por ejemplo, una escala salarial en el sector público se establece que determinado nivel, determinado cargo gana 3 salarios mínimos, bueno, por la aplicación de este sistema no se puede desmejorar esa escala. O sea, debe devengar ese cargo en ese nivel 3 salarios mínimos vitales suficientes. Ese es el planteamiento que hacemos. Que no se pueden desmejorar las actas convenios y las convenciones colectivas de trabajo tal como se viene haciendo a través del memorando piñate. También se aprovecha esta propuesta ante el proyecto de ley para prohibir la desalarización y establecer una serie de sanciones. Establece la ley, define la desalarización como la disminución relativa del salario en relación al ingreso mensual percibido. Esto es, bueno, que también viene pasando desde hace varios años en Venezuela la bonificación del salario. Que se aprueba un conjunto de bonos no salariales que superan por mucho el salario de los trabajadores. Y esto perjudica a las prestaciones sociales, utilidades, bonos vocacionales y demás beneficios laborales porque no tienen incidencia. Bueno, y hay una reducción sustancial, pues, de los beneficios de los trabajadores porque se bonifica el salario. Entonces, con esta propuesta ante el proyecto de ley se busca prohibir la desalarización. Se considera y se establece que se considerará salario los beneficios no salariales que superen el 20% del ingreso mensual. Es decir, cuando el conjunto de los bonos no salariales que se deben de manera regular y permanente superen el 20% del ingreso mensual de los trabajadores, ese exceso mayor al 20% será considerado como parte del salario y tendrá incidencia en las prestaciones sociales y demás beneficios de los trabajadores. También se establecen una serie de multas de 250 a 360 unidades tributarias por cada trabajador de la empresa cada vez que se violente el sistema de indexación salarial o se pacten salarios inferiores al salario mínimo vital insuficiente o se paguen fuera de los laxos establecidos. Aparte de las multas, si hay reincidencia por parte del patrono en la violación de esta ley, se establece la revocación de la salvencia laboral y un arresto de seis meses, una pena de arresto hasta por seis meses. Esto trayéndolo por analogía de la Ley Orgánica del Trabajo que establece sanciones penales a los patronos por desacato a las providencias administrativas. Aquí lo traemos para esta ley. Bueno, cuando se incumpla con el derecho al salario, al patrimonio del familiar de los trabajadores, entonces el patrono, si es reincidente en esa violación, bueno, podrá ser arrestado por las autoridades competentes durante un laxo de seis meses. Esto, bueno, sin perjuicio de las acciones laborales ante los tribunales laborales y las inspectorías del trabajo para reclamar los beneficios y los salarios dejados de percibir que claramente lo pueden hacer los trabajadores y las trabajadoras que se vean perjudicados por este tipo de prácticas. Ya para concluir, se establece un laxo de adaptación del salario mínimo vital insuficiente para las pequeñas empresas que es aplicable solo para aquellas con 10 o menos trabajadores. Y estas empresas tendrán un laxo de 30 días continuos contados a partir de la publicación de la ley para adaptar el componente salarial en su estructura de costos de acuerdo al salario fijado mediante resolución conjunta por el Banco Central y el Ejecutivo Nacional. Luego de vencido este laxo de 30 días, a partir de la publicación de esta ley, deberán pagar los salarios que se hayan dejado de percibir en el proceso de adaptación. Es decir, si en este proceso de 30 días, mientras se adaptan, no se logra pagar estas pequeñas empresas, no logra pagar lo establecido, bueno, después de este laxo, debe pagar lo establecido por la indexación salarial, por la publicación conjunta del Banco Central y por lo que haya dejado de percibir durante ese periodo de adaptación de la pequeña empresa. Bueno, esto ha sido todo, la explicación del contenido de la propuesta de anteproyecto de ley. Estamos abiertos al debate, la idea es construir la junta, mejorar la junta, tiene aspectos que pueden ser mejorados con el aporte de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y todos aquellos son bienvenidos al debate, son bienvenidos a la construcción de este instrumento y sobre todo a establecer la ruta y el plan de lucha y de organización en torno a su impulso en torno a la recolección de firmas y a la consignación de la Asamblea Nacional y el plan de movilización que debe servirle de base de apoyo para que se discuta, para presionar a las autoridades competentes, para que en la Asamblea Nacional se discute esta demanda fundamental de las familias trabajadoras que es el tema del salario y nosotros vamos con esta propuesta de indexación salarial. Bueno, un saludo camaradas.